Él es fristiano penaldo más conocido como el comediante, camellonaldo, el fricho. Él tiene cinco champiñones y cinco balones de hielo cubiertos con caca de fresi y robaniños. Además tiene dos títulos con su decepción Portugal, una Eurofriopa y una Passions League. Se le conoce por haber jugado en el Federal Bardreet donde fue su prima. Él tiene el récord de salto más alto de los futbolistas, goles de penal, más seguidores en Instagram. Se dice que si tú sales a la medianoche por Arabia se te aparece buscando su penal y no se va hasta que te pones de portero y te marque. Él es galleta baile. Ganó cinco champiñones con el Federal Bardreet. Además marcó uno de los goles más memorables de su carrera como golfista, digo futbolista, marcando una chilena en la final de la champiñón contra el mejor portero de la historia, Caries. Él solo disputó una Copa Antártida sin pasar de ronda. Él se caracteriza por amar el fútbol como nunca nadie lo ha amado, que solo diciéndote que jugaba por dinero porque tenía su amante el golf. ¡Qué grande mi galleta baile! Todo un insano. Él es ser frío, Ramos. Ganador de una Copa Antártida con España en 2010 y dos Eurofriopas. La primera la ganó en 2008 y la otra en 2012. Además él ganó cuatro champiñones con el Federal Bardreet. Él es uno de los jugadores que han sentido el mayor frío de la historia al jugar con Penaldo y Fresi. Además juega con Mbappé N. y Lesiones Junior. Él se caracteriza por sus entradas de hielo. Él cuando hace una entrada congela la cancha. ¡Qué grande es mi ser frío, Ramos! Él es Frionel Fresi. Es el congelador más grande de la historia. Algunas de sus características son desaparecer en momentos importantes, decir que es el mejor de la historia. Su padre infantino le consuela con títulos y premios regalados. Dependió de Demonio Di María y el Fribu Martínez para ganar las finales. Él siempre está preparado para su penal regalado todo un insano. Tiene la intención de compararse con Friego Maradrogas. Él comparte la Antártida con Lesiones Junior y Mordeluis Pechuares, entre otros. Él tiene siete balones de hielo cubiertos con caca de Penaldo y Robaniños. ¡Qué insano! Él es Lloranicius Junior, juega en el Real Penaldrid y es un pecho frío. Igual que sus compañeros, Lloranicius Junior se caracteriza por llorar siempre y acusar a todos de racismo. Quedan afuera por una goleada. Y es racismo. Se va a vendepán y es racismo. Lloranicius Junior tiene un champiñón, una Robocopa de España, dos ligas, dos mundiales de clubes congelados, una frío Copa de Europa y una Copa de la Reina. Esto ganó, gracias a Vendepán, Tony Frost, Cotón, Podrick, Frío Drigo. A diferencia de Camellonaldo y Pesci, él no vive en la Antártida, él vive en Racismolandia con Frario Racismotelli y Lesiones Junior, y donde pone el ojo, pone la bola que insano. Este jugador es Lesiones Junior. En el Barcelona lo comparaban con Dientiño, pero se fue al PSG a querer ganar títulos, y lo que terminó ganando fue varias citas con el doctor. En la selección de Brasil se la pasa llorando ya que Luka Podrick lo dejó fuera del mundial. Tiene más lesiones que Anzu Frágil y está nominado al trofeo tobillo de vidrio. Ellos son Fictitious Junior, Erling Frioland y Kaiki, en papel su ídolo es Camellonaldo. Sueñan con ganar una Copa de la Antártida y tener siete balones de hielo y seis botas de papel como el comediante, pero son tan pechos fríos que ni saben que esos premios lo tiene frío en el fres y el jugador más insano de todos los tiempos. ¡Guasá! Este jugador es Usman Mequebré. A este jugador se le conoce por ser el jugador más caro del Farsalona, ya que desde que llegó se pasó más tiempo lesionado que jugando en la cancha. También tiene de auto una ambulancia y está nominado a la Lesión Dor junto a Lesiones Junior y Anzu Frágil. Todo un insano.